Espera, y verá que ellos salen, estos salen en el ascensor y... ¿Por el fulano ese de gorra? El de gorra, sí. De la gorra. Pero él se quita la gorra ese guito. Sí, está. Ah, sí, el muchacho estaba allá. De aquello no se baja, pero... ¿Y cuál se va a meter a la cura? Él le dice que vaya y lo entretenga mientras él va. ¿Esa parte se viene con? Sí, ellos vinieron juntos, vio que sí. Ahí se saca el arma. Vale, las maneras. No me dice buenas tardes. Qué pena con usted, apenas vi su llamado yo, qué pena, pero... ¿Qué necesito un descanso de ocho días porque me da miedo? Yo no deje salir del muchacho. Ahí se quita la gorra. Por favor, que ahí se quita la gorra. La Javier. Ahí lo carga ya. Porque, sí, porque sentimos los disparos, pero igual pues yo me quedé aquí porque yo dije eso tan raro. Yo me traté por llamar un día arriba que cerrábamos la puerta porque hubo un muerto arriba. Entonces, yo en el momento en que yo salí, yo salí volada, yo le dije a la policía. Sí, pero no ponen tan rápido. A él también no viene acá. No viene el momento. Pues, muchacho, no déjenme salir, déjenme salir. Yo le dije, no podemos. Si alguien quiere parir ahí y le hace...